El presidente Andrés Manuel López Obrador asistió al Congreso de la Ciudad de México para la toma de protesta de Claudia Seinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Previo a su ingreso al recinto, el jefe del Ejecutivo aseguró que confía en el trabajo de Seinbaum y que eso le permitirá enfocarse en otras zonas del país que no sean la capital. Estoy contento porque Claudia me quita un peso de encima, que ella gobierne la ciudad me da oportunidad a mí de atender el resto del país, aquí yo no voy a estar tan preocupado, aseguró, te puede interesar, no habrá. Más sindicatos de partido, AMLO ante intenciones de Elba Ester López Obrador comentó que estará atento a lo que pase en la Ciudad de México, pero no preocupado y voy a tener tiempo para atender el resto del país. Creo que la ciudad va a estar en muy buenas manos con Claudia, dijo. Punto. Lo mismo discapacitados, te puede interesar, equipo de trabajo. 2019. Todo de manera preventiva, hay que atender a los jóvenes, hay que atraer a los jóvenes, abrazar a los jóvenes, darles oportunidades a los jóvenes de estudio y de trabajo para alejarlos de las conductas antisociales, señaló. ¡Gracias!